Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. El último informe de la Secretaría de Salud entregado este martes 2 de febrero confirmó que 54 son los nuevos casos en el puerto petrolero, en 27 mujeres y 27 hombres, lo que hace que el número de casos activos llegue a 914 personas contagiadas. De igual manera notifican el fallecimiento de dos hombres de la tercera edad y 17 son el número de pacientes que lograron recuperarse del COVID-19. El distrito sigue insistiendo en el llamado a la responsabilidad individual y la disciplina social. El virus nos sigue atacando y por ello debemos cumplir las medidas del toque de queda, ley seca y pico y cédula. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.